A dos años desde el despertar de los pueblos de Chile, que nos levantaron de un largo dormir de más de 30 años de la democracia negociada, o como lo llaman los académicos y políticos, el proceso de transición. Quiero empezar mi intervención honrando a cada joven que se movilizó aquel 18 de octubre y a los no tan jóvenes que desde procesos anteriores luchaban por cambiar la constitución de la dictadura y que ahora no están presentes para presenciar este acto histórico para lo que nosotros hemos sido convocados. Sin embargo, quiero recordar a todos los presentes que para las naciones originarias no han sido 30 años. Nosotros, los pueblos homogenizados por la élite chilena, llevamos más de 200 años gritando nuestra existencia, resistiendo a diferentes procesos de exterminio cultural y luchando por un verdadero reconocimiento constitucional. Hay que recordar que mi pueblo quechua no pidió anexarse a la nación chilena fue obligado a punta de bayoneta y fusil sin derecho a veto ni consulta. Esto no lo cuento desde lo escrito por historiadores o publicaciones científicas desde la academia, sino porque en nuestros territorios aún está la memoria viva de esos episodios traumáticos de racismo, de cómo los agentes del Estado nos prohibieron hablar nuestra lengua, ocupar nuestras ropas y cumplir con nuestros rituales sagrados. Ha sido el Estado de Chile que hace 200 años ha sacado las riquezas de nuestro suelo para sumergirnos a nosotros en la pobreza absoluta, convirtiendo a nuestras comunidades en zonas de sacrificios ecológicos. No se puede explicar que en pleno siglo XXI, en los territorios que yo represento, hayan comunidades que no tengan acceso al agua potable, a la luz eléctrica las 24 horas del día, mientras es el Estado que aprueba la existencia de grandes proyectos extractivistas secando nuestros valles y punas. Son estas inequidades económicas y procesos de reparación que los quechuas hemos querido instalar en este espacio político, que si bien fuimos críticos desde un principio, comprendimos que debíamos participar con responsabilidad para instalar nuestras verdaderas demandas. El pueblo quechua sabe que la convención es solo un medio más y que sin la participación de las naciones originarias, a través de mecanismos libres, previos e informados, como mandata la consulta indígena, no tendrá validez alguna. Es por aquello que hemos dicho que esta nueva constitución no nace de una hoja en blanco, sino por el contrario, y lo hemos dicho con fuerza. Las herramientas del derecho internacional, como es la declaración de Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, es el estándar mínimo que establecerá el relacionamiento entre el Estado, el pueblo de Chile y los pueblos-naciones preexistentes. Hoy hemos llegado desde recónditos territorios como Mamiña, Ollagüe, Quipizca, Macaya, Huatacondo, Iquiuca, Pica, Cosca, San Pedro Estación, Miñimiñe, Cebollar, Escotán, y tantos otros territorios. Así como centros urbanos como Arica, Iquique, Calama, Santiago, y otras ciudades donde estamos presentes como pueblo quechua, para reivindicar a tantos dirigentes y líderes que hace 50 generaciones reclamaban lo mismo. Autodeterminación, derecho al territorio y sus recursos naturales, respeto a nuestra Pachamama y respeto a nuestra identidad cultural. Colocados en un tránsito histórico, todos debemos estar a la altura de las circunstancias. No permitamos más vejámenes como los que acabo de describir con otro pueblo. Avancemos en un diálogo genuino y de respeto hacia el nuevo Chile plurinacional, que reconozca nuestras autonomías indígenas descentralizadas y con una fuerte regionalización y la territorialidad, que el suma causa y buen vivir sea también el espacio que guíe el caminar de los pueblos en este nuevo Chile, que hoy comenzamos a construir. Y como lo dijimos antes de llegar a esta convención, vamos a escribir la nueva constitución desde los territorios. Respeto y dignidad a nuestras primeras naciones, nunca más sin nosotros, nunca más sin los pueblos originarios. Jaillí quechua runa, causache un pueblo quechua, causache un pueblos originarios, causache un pueblo de Chile. Añay, urpillay, soncoyay. Gracias. 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 Gracias.